Los fanáticos que asistieron al encuentro entre Real Betis Balompié contra Real Sociedad lograron un acto de solidaridad para las personas que más lo necesiten. El club sevillano hace dos años que inauguró una bonita tradición. En el último partido del año que el equipo celebra en su casa, se invita al público a donar juguetes. Los aficionados esperan a que finalice la primera parte para arrojar al césped todos los peluches que hayan traído, para luego que estos sean donados a una fundación para menores necesitados. Este año se han recogido más de 19.000 peluches. Las imágenes se han convertido en viral. Muchos asistentes grabaron ese momento y lo compartieron a través de sus redes sociales, donde han causado gran sensación.